La provincia de Cádiz ha registrado un total de 90.927 pernotaciones en sus hoteles durante el pasado mes de abril, lo que supone más de 10.000 más que el mes anterior y la sitúa como tercera provincia de Andalucía en ocupación por detrás de Málaga y Sevilla que superan las 100.000 pernotaciones. Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la provincia gaditiana, como ya hiciera durante los meses de febrero y marzo, repite como tercera provincia de Andalucía en número de pernotaciones, además de ser la cuarta en número de viajeros. La mayoría de las pernotaciones en la provincia fue de viajeros nacionales, superando la cifra de los viajeros extranjeros. Se da la circunstancia que Cádiz fue la segunda provincia en cuanto a pernotaciones de viajeros extranjeros por detrás de Málaga y superando a Granada y Sevilla. En cuanto al número de viajeros, la provincia registró en abril un total de 46.211 más que en el mes de marzo. De ellos, la mayoría procedían de España, de los cuales 26.500 venían de la propia comunidad andaluza y 9.900 del resto del país, de comunidades como Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Los viajeros procedentes del extranjero en su mayoría pertenecían al Reino Unido, duplicando el número del mes anterior, seguidos de estadounidenses, italianos y franceses. En relación a los puntos turísticos, el Instituto de Estadística y Cartografía señala que en la provincia, Jerez, fue donde más pernoctaciones se registraron, con un total de 17.485 durante el mes de abril, seguida de Cádiz Capital con 10.204.